Hola, Condado de Johnson. Si está mirando este video, posiblemente recibió la tarjeta, conozca a su vecino, que se ve así. Gracias por tomarse el tiempo para aprender cómo estas tarjetas pueden marcar una gran diferencia en su vecindario. Esencialmente, los seres humanos están hechos para la interacción y el compromiso. Nuestros cerebros están preparados para ello y las comunidades resilientes se construyen sobre la base de la conexión social. Los vecindarios con fuertes conexiones tienen menos probabilidades de experimentar cosas como violencia y crimen y es más probable que reciban ayuda rápidamente en momentos de necesidad. Los vecinos suelen ser las primeras personas a las que acudimos durante desastres y emergencias debido a la rapidez con la que podemos comunicarnos unos con otros. Es de vital importancia para nosotros construir relaciones y hacer planes de emergencia que incluyan a aquellos que están geográficamente más cerca de nosotros. Allí es donde entran las tarjetas. Complete el frente de esta tarjeta y entréguesela a sus vecinos para que sepan cómo comunicarse con usted. Esperemos que también reciba algunas tarjetas de sus vecinos. Las conexiones pueden marcar la diferencia. Manténgase a salvo Condado de Johnson y manténgase conectado.